Alrededor 75.120 km no de Sedarki, Florida. Alrededor 40.70 km de Tallahassee, Florida. Vientos máximos sostenidos, 140 mph. 220 km barra diagonal h. Movimiento actual, NNE o 15 grados a 24 mph. 39 km barra diagonal h. Presión central mínima, 938 mb, 27.70 pulgadas. Hola amigos, dale me gusta y suscríbete a mi canal para más alertas. Gracias a las 1100 PM EDT 0300 UTC, el centro del huracán Helen C localizó cerca de la latitud 29.9 norte, longitud 83.9 oeste. Helen se está moviendo hacia el norte-noreste cerca de 24 millas por hora, 39 km por hora, punto. Se espera un giro hacia el norte durante la noche, tomando el centro, sobre Georgia. El centro del huracán debe tocar tierra muy pronto en la región de Begban de Florida. Después de tocar tierra, se espera que Helen gire hacia el noroeste y disminuya la velocidad sobre el Chanesidale el viernes y el sábado. Los vientos máximos sostenidos están cerca de 140 millas por hora, 220 km por hora, con ráfagas más fuertes. Helen es un huracán de categoría 4, extremadamente peligroso en la escala de viento de huracán D, Safford-Sempsen. Se espera un debilitamiento después de que Helen C mueva tierra adentro, pero la velocidad de avance rápida permitirá que vientos fuertes y dañinos, especialmente en ráfagas, penetren. Viene tierra adentro a través del sureste de Estados Unidos, incluyendo sobre el terreno más alto de los apalaches del sur. Vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 60 millas, 95 km, desde el centro. Vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 310 millas, 500 km. Un viento sostenido de 64 millas por hora, 103 km por hora, con una ráfaga a 84 millas por hora, 135 km barra diagonal h, se informó recientemente en Cedar Key, Florida. Recientemente, se informó de una ráfaga de 83 millas por hora, 134 km por hora, en este Inache, Florida. La presión central mínima estimada basada en las observaciones de los aviones cazadores de huracanes es de 938 MB, 27.70 pulgadas. Reposición central mínima estimada basada en la presión central mínima estimada en las observaciones de huracanes. Gracias por ver el video. Gracias.